Yo me siento familia de los que trabajamos aquí en Joya de Nicaragua, principalmente por los años que tengo de trabajar aquí y tanta gente que ha pasado por esta empresa. Y entonces nosotros compartimos nuestras experiencias, compartimos cumpleaños, compartimos todo. Todos los domingos en mi casa sí nos reunimos familiar con mi familia, mis hermanos, inclusive hasta aquí de la fábrica llegan los chavalos a visitarnos. Y yo paso feliz porque estoy con todos ellos. Éramos muy pobres nosotros y mi padre era jornalero, trabajaba diario, ganaba poco. Mi hermana me dijo, para que no sigamos en esta progresa te voy a llevar a trabajar. Yo entré a trabajar el 19 de febrero de 1968. Me llevaron al empaque. Después fui superando y ya me pusieron como a hacer nombres en una maquinita. Nosotros allá trabajábamos más mujeres que varones. Y siempre así ha sido, pues trabajamos más mujeres que varones. Ahorita en este momento sí ha crecido bastante la empresa a favor de todos nosotros los trabajadores, no solo de las mujeres, de todos los varones también. Si a mí me llamaran de nuevo a trabajar, yo vengo a Joya de Nicaragua a trabajar de nuevo. Porque ha sido toda mi vida, mi familia. Trabajamos juntos, compartimos juntos. Y ese es el gran legado que yo le dejo a todos los trabajadores de Joya de Nicaragua. La calidad no es nuestro deber, es nuestro compromiso. Yo soy Panchita, yo soy Joya de Nicaragua con mucho orgullo.